Música Bienvenidos a Pastamito Ya tenemos el salmón, ha sido un fantástico placer y sorpresa encontrarme a Pedro Madera en el mercado de Chamartín Y vamos a ahumar el salmón Estoy encantado porque esto parece como muy fácil Tirado, tirado Lo que necesitamos es un buen salmón de Noruega, que ya lo tenemos y tres pasos fundamentales Secar el salmón Vamos a hacer una solución de sal gorda, azúcar y cilantro Vamos a hacer esa mezcla, vamos a tapar bien el salmón por encima y por abajo Y lo vamos a tener ahí 24 horas Y luego lo vamos a hidratar Nosotros lo hacemos con un Aove, aceite de oliva virgen extra Y por último lo vamos a ahumar con roble, con laurel y con té negro ¿Estás preparado? Sí Esto parece el infierno, pero no lo es, fíjate Pedro Botero El humo que tenemos ¿Y esto que hay aquí? Hielo Ah, para que no suba la temperatura Exactamente Metemos el salmón, lo dejamos aquí, tapamos y aquí va a estar alrededor de unos 45 minutos, tres veces Hemos hecho un plato de pasta fresca rellena de alcachofa con el salmón ahumado y el tomate datilino siciliano que nos llega de Sicilia todas las semanas, eh, nos llega Por eso me gusta venir a comer a tu casa Ese queso tiene muy buena pinta ¿Este? Sí, es un queso con trufa que tenemos Sí, pero bueno Pedro Pero bueno Pedro, pero macho, pero como venís Pero bueno Pedro, es que no me puedo fiar de ti, pero ¿qué estás haciendo? Cuando salga de comida no hay amigos, te lo tengo dicho Lo sé, buen estar, eh ¿Qué te parece? Buenísimo Hemos triunfado con el salmón de Nodulga Hemos triunfado con el salmón de Nodulga